bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal de youtube de confianza hoy voy a comparar cuatro tipos de ladrillos los que conviene usar en cada caso ventajas y desventajas de cada uno costos o sea comparativas en general ladrillo hueco ladrillo común ladrillo de bloque de concreto y retac arranco por el ladrillo hueco que es el que más se comercializa según mi opinión por lo menos aquí en argentina comparándolo el ladrillo hueco con el ladrillo común en cuanto a materiales te va a salir menos el metro cuadrado de pared porque hacer más grande rinde más un breve ejemplo para hacer un metro cuadrado de pared con ladrillo hueco precisas 15 ladrillos con comunes precisas 55 60 más o menos haciendo la cuenta cuánto vale comprar cada cosa hay mucha diferencia a varias medidas pero los que más se comercializan son los de 31 centímetros de ancho por 18 de alto el grosor varía según el uso generalmente para divisiones de paredes interiores se usan los de 8 centímetros y para paredes que dan el exterior de 12 centímetros de grosor en cuanto a las desventajas es que no se puede usar como un muro de carga pero mi criterio es que en la mayoría de las construcciones tienen una estructura de hormigón armado con columnas y las vías correspondientes es decir que la carga la sostiene la estructura las paredes son divisorias principalmente así que si no le sé querés exigir que aguante peso a la pared del ladrillo hueco va bien a ver no es que no aguanta peso si que aguanta un montón de peso aguanta el ladrillo hueco pero el ladrillo común aguanta mucho más más del doble tranquilamente el ladrillo hueco agiliza los tiempos de obra va más rápido la pared comparándolo con ladrillo común a ser más grande y el material es más liviano son más fácil de trasladar así que en teoría te tienen que cobrar menos en metro cuadrado un albanil de pared del ladrillo hueco porque demanda menos horas de trabajo es lo que correspondería sigamos con el ladrillo común ya contándote del ladrillo hueco seguramente deduciste las ventajas y desventajas del ladrillo común la ventaja es que soporta más carga el ladrillo común que el ladrillo hueco por ejemplo si tenés que hacer una pared para un tanque de agua por ejemplo quizás en ese caso te conviene el ladrillo común para asegurarte que aguante más peso dependiendo de los litros del tanque claro esa creo que es la única en cuanto a las ventajas pero en cuanto a las desventajas es que te alarga los tiempos de trabajo son más horas de trabajo como ya dije antes porque pesan más y tenés que poner más por metros cuadrados te va a salir más caro el metro cuadrado de pared y una aclaración si quieres una terminación linda con estos tipos de ladrillos lo que tenés que comprar son ladrillos a la vista que no es lo mismo que el ladrillo común mucha gente se confunde los ladrillos comunes no son los mismos que ladrillos a las vistas los ladrillos a la vista son más prolijos tienen una mejor terminación son ladrillos seleccionados bien prolijitos que se usan generalmente para hacer los frentes o contrafrentes de la casa para una parrilla por ejemplo y después le ponen generalmente una laca para ladrillos y queda muy linda la terminación con brillo y además esta laca es impermeabilizante también se puede pintar con lates de cualquier color si así lo deseamos sigamos con los ladrillos de bloques de concreto estos ladrillos son más baratos aún que los huecos si nos referimos al costo de metro cuadrado de pared porque son más grandes aún vienen de 19 centímetros por 39 cuando le pones la junta para pegarlos te quedan de 20 por 40 porque la junta ocupa un centímetro es la idea que queden números redondos así que si vas a planificar hacer una pared te conviene que en lo posible te quede respetando estos números o si no bueno puedes cortarlo donde quieras el ladrillo pero en general se recomienda hacer eso también para pegarlos el material rinde más por metro cuadrado porque hacer más grandes tiene menos juntas y te dan un estilo minimalista o industrial si levantas una pared bien prolija estéticamente quedan lindos y hasta no precisas revocar dato importante tienen que estar secos para colocarlos a diferencia de los dos ladrillos anteriores que esos se mojan la desventaja es que no no aísla también la temperatura y tienden a absorber la humedad por eso estos bloques de hormigón los vemos en talleres galpones fábricas y edificios donde no importan tanto el tema de la calefacción o la humedad aunque tranquilamente se pueden pintar para impermeabilizar o revocarlos si así lo queremos retak estos ladrillos de construcción podemos decir que son relativamente nuevos comparados con los otros existen hace muchos años pero en argentina son los que menos se ven de momento podríamos decir que son relativamente nuevos yo personalmente hasta el día de hoy no tuve la oportunidad de trabajar con estos ladrillos nunca levanté una pared de estos de las demás ladrillos y pero me informé y es una pequeña investigación para proporcionarles la info a ustedes obviamente si por esa vuelta de la vida en un momento trabajo con estos ladrillos voy a hacer un vídeo para ustedes pero por el momento les cuento lo que averigüe tienen un tamaño mayor y es el más liviano de todos por metro cuadrado flotan en el agua quiere decir que tienen una densidad menor a la del agua para que se den una idea de los livianitos que son se pegan con una mezcla adhesiva de dos milímetros y se cortan con un serrucho muy práctico esto a la hora de trabajar según dicen resiste hasta dos plantas de construcción sin necesidad de hacer una estructura independiente quedan también la terminación final que en interiores se puede directamente pintar o ponerles enduidos y preferís y ya está no es preciso revocarlos en exterior se recomienda pintarlos o si preferís puedes hacerle un revoque plástico se destaca por la buena aislación porque están fabricando con arena cemento cal y tienen miles y miles de burbujas de aire en su interior eso es lo que los hace livianos y le brindan a los ladrillos esta propiedad de ser aislantes aislantes tanto para la humedad como para el sonido y para la parte térmica digamos esto es importante a la hora de calefaccionar la casa resisten los incendios no tienen a rejarse o explotar en caso incendio igual ojalá que nunca le pasen a nada de esto a nadie pero bueno es bueno saberlo los tiempos de obra son más rápidos porque es más liviano o sea es más fácil de trasladar y se pegan con un adhesivo que los mente los vende el mismo fabricante y lleva poco material entre las juntas generalmente las empresas que venden estos ladrillos dan cursos de cómo levantar una pared con este tipo de ladrillos porque bueno tiene la diferencia con los ladrillos tradicionales bueno el rendimiento por metro cuadrado les gana claramente a todos sólo 8 ladrillos por metro cuadrado y la gran pregunta es más barato o es más caro bueno por lo que averigüe es un poco más barato que el ladrillo común siempre hablando en términos de metro cuadrado de pared no no por unidad pero es más caro que el ladrillo hueco o sea te vale un poco más barato que el ladrillo común pero un poco más caro que el hueco pero pero te hay que analizar que en teoría deberían cobrarte menos la mano de obra porque es más rápido levantar una pared con estos ladrillos eso bueno sería lo correcto bueno de la teoría a lo que realmente pasa en una obra no lo sé pero tenés que tener en cuenta que quizás te ahorras el revoque porque adentro le pasas una manito de enduido y ya te queda la pared terminada y afuera como quedan tan prolijos si son tan derechitos lo puedes directamente pitar o hacer una capita de un revoque plástico así que teniendo cuenta en el cálculo que al levantar la pared con estos ladrillos te ahorras el revoque interior y el revoque exterior de materiales y mano de obra quizás el precio final de la pared terminada es más barato respecto a los otros bueno yo no sé qué pensar de este tipo de ladrillos será lo nuevo que viene para reemplazar los ladrillos tradicionales que conocemos llegaron para quedarse o será un furor momentáneo si cumplen lo que prometen que ofrecen mejores tiempos de trabajo menores costos y mejor aislación desplazarán poco a poco los de ladrillos tradicionales que conocemos bueno no lo sé la conclusión es que el tiempo lo dirá y lo sabremos si es que estos ladrillos resultan y son tan buenos como la propaganda que les hacen bueno espero que les haya sido de utilidad mi aporte y toda la info del vídeo quise hacerlo lo menos largo posible pero no quería dejar ninguna información importante del lado espero que haya sido claro y te mando un saludo nos vemos la próxima te invito a que pases por el canal donde hay otros vídeos que quizás te interesen chau chau